bienvenido a azalei chanel actualizaciones de can yaman can yaman es un motín ni siquiera los europeos vídeo palermo la capital ha llegado a un punto en el que can yaman ya no puede ni bajarse del coche para volver al hotel desde hace semanas cientos de aficionados lo esperan todos los días y en todas las condiciones meteorológicas desde la mañana hasta la salida para ir al plató por la noche para regresar de la cena aclamándolo como a un dios en la tierra multitudes como esa en la era posterior a kobe hasta ahora sólo habían visto este verano reunidas frente a las pantallas gigantes para los campeonatos de europa cuando yaman se mueve al menos un par de autos de agentes deben movilizarse cada vez pagados para no hacer nada más que escoltar a una estrella gracias por ver y